¿Quieres identificar lo que te esclaviza? Hoy hablaremos de todo lo que nos esclaviza durante nuestra vida y pues hoy hablaremos cómo puedo ser libre, cómo tú puedes ser libre o en general, cómo podemos ser libres. Dios te bendiga el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí todos los martes con nosotros. Súper contentos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en las tuyas. También continuamos recibiendo hermosos testimonios de lo que Dios está haciendo y pues muchas oraciones, muchas oraciones, mucha petición de oración. Así que Dios nos ha inquietado. Porque a pesar de que estamos en los caminos del Señor, pues muchas veces decimos, pues somos libres, el Señor nos libertó. Pero hay muchas cosas que arrastramos, pues que no nos permiten ser 100% libre. Y pues yo quiero tocar en esta noche, pues cómo podemos vivir en libertad en el Señor. Hemos estado tocando, pues varios tópicos, pues en las semanas pasadas, hablando de cómo tú puedes tener un cuarto de oración, hablando de la providencia de Dios. Si no has visto los videos o si quieres conocer todos estos temas, pues puedes ir a nuestra página de Facebook y pues ahí estarán los videos para que tú puedas empaparte de todos estos temas y pues también ser de bendición a otras personas. Pues antes de empezar, antes de empezar, yo quiero pues recordarles que estamos en proceso de grabar una nueva producción. Súper contentos por la oportunidad que Dios nos da, pues de grabar una nueva producción. Dios ha puesto un equipo súper lindo en nuestras vidas, en nuestro camino. Este, pues equipos que ya tenemos años, 20 años trabajando y pues Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido pues lo que es trabajar un nuevo álbum. Esto lo traigo a colación porque estamos pues buscando lo que es compositores. Estamos solicitando canciones. No importa de qué país tú seas, si eres escritor, pues por favor puedes enviarnos tu canción a patytamares.gmail.com patytamares.gmail.com Este, pues puedes enviarnos, pues las canciones, si tienes más de una canción, pues puedes enviarnos esas canciones a este email. Y pues queremos, hay mucha gente que no, pues que tienes canciones que Dios le da, que no tienen la oportunidad de pues quizás promoverla o pues quizás darla a conocer. Pues queremos, queremos hacer eso. Queremos pues darla a conocer y pues queremos, este, pues escucharla, que nuestro equipo se siente, que nuestro equipo la escuche. Y pues si tu canción, pues va a ser parte de lo que es el proyecto de Patytamares en el, en el 2020, pues te lo haremos saber. Inmediatamente nosotros tomemos la decisión de que pues vamos a grabarla para pertenecer a lo que es el disco nuevo de Patytamares. Así que súper contentos por, por el soporte que la gente nos está dando, este, pues por el apoyo en todas las áreas, pues económica, en oración. Y pues de verdad, más adelante vamos a abundar. Si tú quieres ser parte de, pues de ese equipo de personas que pues nos están apoyando en toda manera. Quizás, este, si no lo puedes hacer, pues financialmente, pues lo puede hacer en oración, pues lo puede hacer con una palabra. Esto, esto es, esto es de dos vías. Esto es para nosotros apoyarte y para tú, pues apoyarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que es una comunidad en el Señor. Así que quiero dar muchas gracias a todas esas personas que nos están apoyando de una u otra manera. Este, gente, pues que quieren poner su granito de arena financieramente o gente que quieren, este, pues simplemente, pues poner sus rodillas para que, este, pues nuestro ministerio continúe llegando a las naciones. Súper contenta. Así que, este, hoy quiero hablar de lo que es la esclavitud. ¿Qué está esclavizando tu vida? ¿Qué está esclavizando tu vida? ¿Y cómo somos libres? Este, esta noche yo quiero tocar lo que es este punto, pues el cual es profundamente personal para muchos hombres y, pues, para muchas mujeres, porque a pesar de los años han sufrido, pues, mucho abuso en muchas áreas de su vida. Este, este, y, pues, que han decidido no tocar esa tecla, como decimos, eh, dominicanamente hablando. Yo sé que mucha gente, pues, nos está viendo de otros países. Y, este, sí quiero que si estás comentando, eh, en este momento nos digas de dónde nos ves. Nos diga, este, de dónde nos estás viendo porque, pues, es muy importante para nosotros porque estamos orando por los países. Estamos, este, presentando en oración todas las naciones, ya que, este, hay muchas situaciones el cual debemos de ponerla delante del Señor. Y, pues, como te decía, hay muchos, muchos hombres y muchas mujeres que han sufrido. Y, pues, que esto es una tecla, eh, pues, muy sensible y que han decidido, pues, bueno, yo no voy a volver a pensar en eso. Yo voy a ponerlo en una esquina. Este, yo no voy a volver a platicar en cuanto a lo que es el punto. ¿Por qué? Porque es muy doloroso. Pero, esa decisión que tú has tomado de poner las cosas a un lado, de no tocar esa tecla, como dije anteriormente, te ha hecho esclavo del temor. Te ha hecho esclavo de que, bueno, yo no voy a tocar esa tecla porque trae recuerdos, este, no muy agradables a mi mente. Trae recuerdos no muy, este, pues, buenos a mi mente. Y, pues, no queremos, pues, volver a tocarlos y decimos, pues, yo no voy a volver a amar, yo no voy a volver a confiar en alguien, yo no voy a volver a ser quien fui. Este, y, pues, una vez comenzamos a pensar y a decir eso, pues, este, inmediatamente vienen esos recuerdos a nuestra vida, el cual, este, pues, trae sentimientos no muy gratos. Y, pues, hablando de esto y abundando de esto, quiero, pues, introducir lo que es el segundo punto y el cual es saber lo que realmente tiene valor y reconocer que nos esclaviza. Ahora, vuelvo y te repito, para tú ser libre, tú tienes que reconocer lo que realmente tiene valor en tu vida y también tú tienes que llegar a un punto de decir, ¿qué es lo que me está esclavizando? O sea, el tú poner esa situación o el tú poner ese punto que realmente en el pasado te hizo mucho daño, el ponerlo en una esquina, el no tocarlo, realmente no te está ayudando, sino que, este, lo que está haciendo es que de tiempo en tiempo eso va y viene y poco a poco te está esclavizando. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar para tú ser libre? Vuelvo y te repito, es saber lo que realmente tiene valor y reconocer lo que realmente te esclaviza. Y reconociendo lo que te esclaviza, pues, quizás es el efecto del abuso diariamente que te debilita y se manifiesta en depresión, se manifiesta en confusión, se manifiesta en sentimientos abrumadores, que es el cual te haces sentir que no tienes absolutamente ningún valor. Todos esos espíritus se manifiestan de tiempo en tiempo. Se manifiesta en depresión, se manifiesta en confusión porque no queremos preguntar, no queremos pedir ayuda, no queremos hablar del tema. Y el no preguntar, el no pedir ayudas, el no acudir, pues, quizás al lugar adecuado, pues, trae sentimientos abrumadores. Que un día estamos alegres, otro día estamos tristes, otro día no nos pueden decir nada, otro día nos reímos sin ni siquiera tener, pues, una razón de reír. Este, pues, y al mismo tiempo de que comenzamos a reír, pues, también comenzamos a llorar. Y todo el que está a nuestro alrededor quizás, pues, dirá, ¿qué es lo que le está pasando a esta chica? ¿O qué es lo que le está pasando a este chico? Este, pues, realmente, una de las cosas de que, pues, también te decía que no tenemos, o que sentimos que no tenemos ningún valor, este, pues, también viene lo que es el sentir que no tenemos ninguna esperanza y nos vuelve físicamente débil. O sea, este helicóptero de sentimientos lo que hace es que nos seca totalmente. Porque vuelvo y te repito, tú no estás queriendo ser libre. Tú estás poniendo todos esos sentimientos a un lado y no le estás diciendo al Señor que realmente quieres ser libre. Simplemente estás diciendo, no quiero recordar, no quiero hablar del tema, no quiero poner ese punto. ¿Por qué? Porque me duele. Entonces, este, pues, quizás podemos identificar todo esto, pues, quizás en una mala relación. Este, pues, quizás hay en quien confiabas, en la persona que más confiabas te hizo daño. Y eso es algo, pues, que nos duele, ¿no? Pues, nos duele en nuestro corazón y, pues, realmente hiere nuestros sentimientos. Pero, en Primera de Corintios 13.4, Dios pinta una clara fotografía de lo que es el verdadero amor. Y quiero leértelo en esta noche porque, pues, quizás tú tienes una confusión de lo que es amor. Y, pues, como la palabra es tan clara y como la palabra es tan certera, pues, yo quiero que tú entiendas lo que dice Primera de Corintios 13.4. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que, una vez tú has relacionado lo que es verdaderamente el amor o lo que verdaderamente tiene valor, que es el amor, y lo que verdaderamente te esclaviza, que son esos pensamientos, que son esas actitudes, tú debes de realizar cuál es tu papel como ser humano, porque muchas veces nuestro rol, pues, envuelve muchas cosas, el cual nosotros le damos legalidad o le damos permiso a otros seres humanos, a otros prójimos, pues, a que nos hieran o a que tengan actitudes que realmente nos afectan directamente. Entonces, este, pues, yo te voy a poner un ejemplo y, pues, no puedo poner otro ejemplo que no sea mi persona. Y por eso quise llamar este programa Siendo Honesta, porque, pues, van a haber muchos puntos en los cuales tenemos que abrirnos para que tú puedas ser bendecido. Realmente, el esconder, como te he estado hablando anteriormente, no lleva a nada bueno. Este, y, pues, particularmente yo soy una persona que a mí me gusta mucho complacer a los demás. Este, pero esto en todas ocasiones no es que es bueno. Este, no es que es bueno. Así que, pues, realmente después que llegué a los 30 y pico, y no quiero que saques cuenta o que trates de configurar cuántos años tengo, pero después que llegué a los 30 y tanto, fue que, pues, comencé a identificar el hecho de que no, o sea, tú no puedes complacer a todo el mundo. Muchas veces, pues, tú tratas de complacer a todo el mundo y realmente terminas siendo víctima de mucha gente que realmente no es sincera contigo, sino que, pues, lo que hace es abusar de, pues, de eso, ¿no? De identificar que tú, pues, estás haciendo hasta lo imposible para complacer. Y en algunas ocasiones, este, pues, yo particularmente permitía que la gente abusara de mí fuera con palabras o fuera financieramente. Este, muchas veces yo sabía que estaban abusando de mí financieramente, pero, pues, como yo quería estar en paz con todo el mundo y, pues, como, este, no quería decir absolutamente nada, porque entendía de que si decía algo, pues, iba a perder el contacto con esa persona. Y quiero aclarar que no, este, no tenía que ver nada con lo sentimental, sino más con el lado laboral. Pues, muchas veces yo lo que hacía era que me quedaba callada y dejaba que la persona abusara de mí financieramente. Este, o que la persona abusara de mí con palabras. Y, pues, este, una vez yo comencé a entender que yo quería estar en paz con esa persona que me estaba haciendo daño, pero no estaba en paz conmigo misma, porque esas son una de las cosas que muchas veces nosotros queremos estar en paz con otros cuando aún sabemos que estamos siendo abusados, pero no queremos identificar y no queremos hacer nada en cuanto a eso, sino que simplemente queremos permitir que esa persona continúe, pues, hiriéndonos y que continúe abusándonos en ese tipo de cosas. Este, y, pues, muchas veces yo iba donde Dios a preguntarle que por qué permitía que esa persona, pues, me hiriera, o que por qué él permitía que esa persona me abusara financieramente, cuando lo que yo tenía que hacer era comenzar a trabajar en mi interior y no permitirle, pues, a esas personas que continúen abusando, este, de mi persona. Tú tienes que entender que hay gente que identifica, este, ciertas áreas en tu vida y entiende que tú eres vulnerable. Y, pues, no todo el mundo tiene temor de Dios, aunque, aunque, dice Señor, Señor, no todo el mundo tiene el temor de Dios para poner, este, pues, eso en una balanza de que, aunque yo sé que tú eres vulnerable en esa área, yo no voy a abusar de ti. Entonces, por eso es que tú ves que mucha gente se pone en un escudo, pues, delante, y tú los ves con este rostro, eh, 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 pensando que, que son, pues, que tienen esta fuerza y que tienen esta fortaleza, pero, sin embargo, son gente que han sido muy heridas, son gente que así, que han sido muy abusadas, y, pues, poniéndose este antifaz, lo que están tratando es de evitar el continuar siendo heridos, el continuar siendo abusados. Así que, este, no te estoy diciendo que tú le vas a pagar con la misma moneda a otra, a la persona que te hizo mal, pero yo creo que hay actitudes que le dejan saber a tu prójimo o a esa persona que te está haciendo daño que hay límites, y que tú te estás dando cuenta de lo que está haciendo. Así que, haciendo esto, tú le vas a dar a entender a esa persona que realmente tú no estás de acuerdo y que tú no vas a permitirle, pues, este, el que te continúe haciendo daño. Estas, estas situaciones o el, o el permitir que personas nos estén abusando, a veces, este, lo hacemos por miedo, a veces lo hacemos por ansiedad, o a veces lo hacemos porque nos sentimos desvalorizados, y no ponemos un paro a esto, y esto continúa sucediendo, y lo que está haciendo es simplemente acumular, acumular malos sentimientos. Entonces, pues, hoy realmente yo quiero que relaciones salvo, y es que si eres salvo, entonces el Espíritu de Dios está en ti. El poder de Dios está en ti. Así que tienes que realizar y llegar a la conclusión que el poder de Cristo Jesús está en ti. Y si todo esto, así mismo en el orden que te lo di, o sea, si el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, y el poder de Dios está dentro de ti, entonces Dios te ha dado la autoridad para que tú comiences a relacionar y a identificar esas situaciones que realmente te están, este, haciendo sentir esclavos. Y pues esto lo compruebo, y quiero comprobártelo yendo a la palabra, porque pues estamos hablando de la palabra, y pues quiero irme a Efesios 3.20, y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vuelvo y te lo repito. Vuelvo y te lo repito. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hoy yo quiero preguntarte, ¿a quién tú le has permitido? ¿O a qué tú le estás permitiendo lastimarte? Muchas veces cuando hablamos de lastimar inmediatamente nos vamos a una persona quien nos lastimó, pero también hay cosas que nos están lastimando. Entonces, por eso yo quiero preguntarte, ¿a quién o a qué tú le has permitido que te lastimes? ¿Le estás permitiendo al cigarrillo que te lastime pensando que calmará tu ansiedad? ¿Le estás permitiendo al alcohol que te lastime pensando que te va a ayudar a olvidar? Y tú me vas a decir, bueno, Patty, pues somos cristianos, no podemos hablar del cigarrillo, no podemos hablar del alcohol. Pues hay personas que sí que han profesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero están en un proceso, están en un proceso, y pues estas cosas quieren esclavizarlo más y más. Y sí, ellos quieren hacer la voluntad de Dios, pero el hecho de no identificar las cosas que le están esclavizando, pues simplemente no han puesto en prioridad lo que deben de poner en prioridad. Y pues por eso te pregunto, o sea, la depresión quiere llevarte a un punto donde piensas que lo mejor que puedes hacer es desaparecer. La depresión lo que hace es que comienza a exprimirte hasta el punto que tú piensas que lo mejor que tú le puedes hacer a todo el que está a tu alrededor es desaparecer. Y eso es una manifestación en cuanto a lo que te está cautivando espiritualmente. Así que hoy yo te digo que tú no debes de permitirle a todos esos sentimientos, a todas esas actitudes, malas actitudes en el pasado que realmente pues traten de destruirte. Sabes que cuando tú confías en Dios, tú le permites a Él que gobierne tu corazón. Y permitiéndole a Él que gobierne tu corazón, le estás dando la confianza para que Él te haga libre. Nada material te puede hacer libre. ¿Por qué? Porque la palabra mismo lo dice. Si Él, Hijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando tú identificas qué es lo que te está haciendo esclavo y tú lo pones en los pies del Señor y le dices al Señor, yo quiero ser libre de todos esos malos pensamientos, de que quizás fuiste violada, de que quizás fuiste traicionado, de que quizás cuando tú menos pensabas, esa persona te puso el cuchillo en la espalda, cuando tú comienzas a poner todas estas cosas en los pies del Señor y comienzas a darle la confianza y dejar que Él sea, que gobierne en tu vida, entonces todo comienza a tener sentido. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya tiene un plan y lo único que tú tienes que hacer es preguntarle cuál es el próximo paso a dar. Así que hoy yo quiero cantar, yo quiero adorar a Dios con una alabanza y quiero decirte que yo también fui esclava del temor. Yo también sentí muchas veces en mi vida que yo no tenía lo que se necesitaba. Muchos de los que me conocen saben que pues yo estoy cantando desde los cuatro años y Dios siempre ha tratado conmigo y me ha dicho, habla de mi palabra. Pero yo siempre le decía al Señor, hay tanta gente predicando que tiene el talento, que tiene el llamado. ¿Por qué tú me estás diciendo a mí que lo haga? Déjame cantando, déjame haciendo lo que yo sé hacer. Pero hay muchas mujeres y muchos hombres que necesitan saber por lo que nosotros los ministerios pasamos. y el hecho de no decir muchas veces por el proceso que estamos pasando no nos permite ser libres. Y si Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel caminara y para libertarlo, Dios también puede abrir el mar para ti porque lo hizo conmigo. Y hoy yo quiero adorar al Señor con esta alabanza. No tengo el derecho de ella, pero sí tengo el derecho de decir que yo soy la hija de Dios y que Él es mi Padre y que no importa por cuál proceso yo haya pasado, Él siempre me muestra su amor. Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Me das libertad En mi adversidad Hasta aquí huye el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hija de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Antes de nacer Escoquida fui Por tu gran amor Por tu gran amor Volví a nacer Pertenezco a ti Tu gracia fluye en mí Cántalo conmigo ahí Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo estoy rodeado Por los brazos del Padre Y hoy proclamo Un canto de libertad Fuimos perdonados Por su gracia Por su gracia Somos sus hijos y las hijas Nos has hecho libres Por su gracia Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor agotó todo el temor Me rescataste y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor agotó todo el temor Me rescataste y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hija de Dios Eso es lo que tienes que saber Que eres hijo, que eres hija de Dios Y que así como él abrió el mar para que el pueblo de Israel pueda pasar Así también él va a abrir el mar de tus problemas, el mar de tus lágrimas, el mar de tus situaciones Para que puedas cantar victoria al otro lado Que Dios te bendiga, Patti Tamares Y ha sido más que un placer estar contigo en esta ocasión Nos vemos la próxima semana Bye bye Adora Adora es un sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón Levantar un movimiento de hombres y mujeres con un corazón dispuesto Muchas veces nos distraemos y nos olvidamos que la adoración es una armadura para romper Si quieres ser mi reina, yo soy guerrero De la armada de Jesús, yo soy guerrero Mi guía de su luz, yo soy guerrero Si quieres recibir su amigad, adora Levántame, renuévame Hazme igual tu voluntad Límpiame, restaurame Quiero estar donde tú estás Es tiempo de que esta generación se levante Ganaré Y pelee con su adoración Adorar Alle du haces ¿Teômoás ¿Querrero Te явo Todes Todas Toda